a la legisladora Cristina Reyes. A ella se ha otorgado ya el uso de la palabra. Buenas tardes, compañeros asambleístas. Saludo a las autoridades que se han dado cita a esta comparecencia para responder sobre la grave crisis carcelaria que está viviendo el país. Cuando uno se pregunta qué es el infierno, creo que ya no tenemos que imaginarnos los círculos de Dante, sobre todo aquel que hacía énfasis en la violencia. El infierno está en las cárceles del país. El infierno está en esa brutalidad sanguinaria que hemos presenciado, que es el reflejo, como lo han dicho compañeros asambleístas, de un estado fallido, de la falta de autoridad, de la ausencia de una política de rehabilitación social y también de, creo que, la falta de responsabilidad de tomar el control de las autoridades que muchas están aquí hoy presentes y que a lo mejor no han sabido dimensionar el gran problema que hoy ha explotado. Quienes hemos ingresado a las cárceles del país por alguna actividad profesional o para realizar algún tipo de labor social, como es mi caso y de muchas personas de mi equipo que me acompañan. Sabemos los controles a los que nos vemos abocados, por lo que cuando se dice que quisieron meter una bazooka al interior de las cárceles o que se encontró en los requisamientos que se hicieron, cuchillos, armas de fuego, una motosierra, drogas, etcétera, muy poca responsabilidad podrá ser endilgada a los familiares de las personas privadas de la libertad. Que hay una gran complicidad y hay que analizarlo muy bien y hay que ser transparentes y hay que señalar responsabilidades probablemente de agentes penitenciarios e incluso de algunos miembros de la Policía Nacional. Es que, queridos compañeros, esa violencia y deshumanización que presenciamos los ecuatorianos en los amotinamientos del pasado 24 de febrero no tienen comparación alguna en la historia del país. Nos ha tocado titulares a nivel internacional por esta situación y esto demuestra el fracaso del Estado ecuatoriano en lo referente a su obligación constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos. También, obviamente, estos 79 fallecidos son una prueba irrefutable de que el gobierno ecuatoriano ha fallado estrepitosamente en su intento de desmantelar el dominio de las organizaciones criminales en el interior de los centros de detención. Es evidente que cuatro motines simultáneamente realizados en tres ciudades del país que dejan esta espeluznante cifra de 79 fallecidos evidencian acciones concertadas desde afuera de las cárceles, con alcance nacional y con un claro mensaje de difundir terror, un mensaje de intentar anular la presencia del Estado al interior de las cárceles. Este hecho, señores asambleístas y autoridades que nos están escuchando, lamentablemente se planificó y se ejecutó sin que ningún tipo de organismo estatal encargado de la prevención de que se cometan estos delitos pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo. ¿Dónde estuvo la inteligencia policial? Este es el costo de tener al Ecuador sumido en el terror. Si bien la negligencia de las autoridades, del SNAI, y de la inteligencia policial es indiscutible en este caso, también es importante mencionar otros factores que abonan a la crisis carcelaria. Voy a tratar de resumirlos en función del tiempo. Ya existieron antecedentes de violencia al interior de las cárceles del país que indicaban que esto iba en escalada, que esto era una bomba de tiempo, como tristemente sucedió. Desde el año 2010 se han registrado cerca de 247 muertes violentas en todas las prisiones del país y los estados de excepción que fueron decretadas en las cárceles desde el 2019 demostraron la clara intención de establecer supuestamente una política de militarización en las cárceles del país. Los decretos de excepción en las cárceles reflejaron una preocupante situación, el desmantelamiento de la institucionalidad civil, el debilitamiento del sistema de rehabilitación social. Actualmente existen 1.500 agentes de seguridad penitenciaria, apenas 60 trabajadores sociales. Entonces, si hacemos una correlación entre agentes represores versus los agentes terapéuticos encargados de la rehabilitación o la supuesta rehabilitación que deben tener los reos, vemos una diferencia de 1 a 25, priorizando, por supuesto, más bien la sanción, la represión, pero no la rehabilitación. No existe en el país un modelo enfocado a rehabilitar a los reos, lo cual es muy preocupante. Así que es necesario que la política penitenciaria se enfoque en la rehabilitación social de los reos, lo cual, por supuesto, no quiere decir que se va a descuidar los esquemas de seguridad, sino que hay que darle contenido a las políticas sociales y a los derechos que también tienen. Sí, también los tienen los reos. El desmantelamiento de la política social, pues sin duda ha afectado la política penitenciaria. Pues bien, aquí van las preguntas que quiero realizar a las autoridades que hoy están aquí presentes. En primer lugar, al ministro de Gobierno, entre mayo del 2019 y octubre del 2020, el gobierno del Ecuador decretó dos estados de excepción, con dos renovaciones cada uno, cuatro periodos en total, por conmoción interna en todas las cárceles del país, a causa de la violencia ya conocida. ¿Cómo explica entonces usted, señor ministro, que a pesar de los continuos estados de excepción de las cárceles del país, continúan abarrotadas, abarrotadas, de todo tipo y para todo gusto, de armas, generando un caos absoluto, municiones de droga, derivando en la situación tan penosa que hemos tenido que presenciar en el país, en los centros penitenciarios? ¿Considera usted acaso que fue ineficiente la declaratoria del estado de excepción de las cárceles del país para frenar esta ola de violencia? ¿Cómo fue posible, señor ministro, que todos los sistemas de alerta temprana para la prevención de la violencia en las cárceles hayan fallado? ¿Por qué la inteligencia policial no fue capaz de advertir este enorme riesgo de violencia que se preparaba con anticipación y que fue simultáneamente ejecutado desde dentro y fuera de los centros penitenciarios? Se ha determinado ya caso responsables de la matanza que inició en la madrugada el 23 de febrero y se ejecutó el 24 de febrero. Y me refiero no solo a los reos que perpetraron los asesinatos, sino a los funcionarios que con sus acciones o sus omisiones son responsables de haber perdido el control de los centros penitenciarios. Existen funcionarios que han sido sancionados o que han sido removidos de su cargo por tan grave negligencia. En ese mismo sentido, ¿existe complicidad de funcionarios encargados en el control para con los reos y se ha determinado las responsabilidades para estos hechos? ¿Cuál será la estrategia? Ahora ya los hechos son conocidos por todos. Quiero que nos diga cuál va a ser la estrategia, cuáles van a ser las acciones inmediatas. No nos diga qué es lo que se tiene que hacer. Ya sabemos lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes inmediatamente dentro de la estrategia de esta cartera de Estado y de las otras que hoy nos acompañan para mejorar la tan precaria situación carcelaria y evitar nuevos hechos de sangre en el futuro? Ahora estas preguntas, señor presidente, quiero hacérselas al general Edmundo Moncario, director del SNAI. Cuando usted manifiesta que los últimos actos de violencia en un choque de organizaciones, por tomar el liderazgo al que usted se refiere de manera concreta, ¿sabía usted la existencia, si sabía usted la existencia de estas bandas que querrían perpetrar estos hechos o generar este estallido de violencia, de venganza, de revanchas, etcétera? ¿Por qué razón fueron recluidos en un mismo lugar? ¿Se ha cumplido con la elaboración y ejecución del plan ordenado por la Corte Constitucional cuando prohibió recurrir a los estados de emergencia para evitar la violencia en las cárceles? Si la respuesta es afirmativa, díganos en qué consiste, cuál fue ese plan que ordenó la Corte Constitucional implementar. Otras preguntas finalmente, señor presidente, para el ministro de Gobierno. ¿Qué y por qué razón dispuso la desactivación de los comités de seguridad en las provincias del país? ¿Me podría explicar a qué se refiere cuando sus declaraciones manifiesta que los actos de violencia en las cárceles es una acción concertada de organizaciones criminales? ¿Recibió usted como ministro alguna alerta por parte de la Policía Nacional sobre los recientes hechos suscitados en las cárceles en donde murieron ochenta personas? Creo que a todos nos desgarra el dolor de esas madres. ¿Es verdad que la anterior ministra de Gobierno solicitó que recomiende nombres de policías de servicio pasivo para ocupar las direcciones de las cárceles? Díganme qué autoridades de gobierno, autoridades de gobierno han manifestado que la violencia de las cárceles es un asunto concertado y urbanizado del exterior. ¿Qué evidencia existe para que usted le cuente al país esa teoría? Y finalmente, señor presidente, una pregunta de la asambleísta Samia Takle, que me ha pedido, se la formule también a las autoridades presentes. Nos dieron unas cifras realmente bastante alarmantes respecto a las personas privadas de la libertad que están con sentencia y aquellas que están procesando, procesadas. ¿Cuántas de ellas al momento ya superaron los seis meses o el año de reclusión en este caso y no tienen una sentencia ejecutoriada? Eso es todo, señor presidente. Espero que las autoridades sean concretas en respondernos y sobre todo le digan al país qué van a hacer para tomar el control de las cárceles y quitarles el control a estas mafias organizadas y para de una vez por todas implementar un sistema de rehabilitación social para las personas privadas de libertad. Muchísimas gracias.